Definitivamente, y tú sabes que a mí me sorprende muchísimo porque hace poco estábamos hablando, en uno de mis episodios estábamos hablando de lo que es la intuición y que los seres humanos realmente somos los únicos que racionalizamos la intuición. Cuando sentimos algo, que algo no está bien, lo racionalizamos y empezamos a decir ¿será que esto es así? ¿será que no es así? ¿debería confiar en eso? Y lo mismo pasa con la abundancia. Nosotros tenemos muestras a diario de que vivimos en un universo abundante. Tenemos un árbol que no cuenta cuántas hojas va a sacar al año. Y dice, bueno, ¿sabes que este año voy a solamente a florecer 10 florecitas este año? O tenemos oxígeno abundantemente, tenemos un cielo abundante, tenemos un mar abundante. Nosotros estamos constantemente conectados con la abundancia, pero somos nosotros mismos los seres humanos que nos enfocamos a veces en buscar la escasez, en buscar qué es lo que nos hace falta. Y sí, yo entiendo, y en uno de mis programas también conversamos acerca de esto, que muchas de esas programaciones vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de generaciones anteriores que obviamente quizás vivieron en situaciones de muchísima escasez y les quedaron esas creencias limitantes. Pero yo creo que hoy en día vivimos en un universo tan abundante y lo vemos alrededor todo el tiempo, que definitivamente es una oportunidad para nosotros de empezar a cambiar esa mentalidad de escasez. ¿No te parece?